Música Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh familia y amigos bienvenidos otro día más a mi cocina la receta de hoy es un postre la tarta de frutas con sable espero que os guste y os animáis a prepararla en vuestra casa los ingredientes son 250 gramos de mantequilla, dos huevos, 125 mililitros de aceite de jerasol, 125 gramos de azúcar glas, harina lo que necesita la mezcla y también crema pastelera, las frutas lo que os guste, yo utilicé aquí frambuesas 125 gramos y cuatro milocotones y cuatro kiwis pasamos ahora a elaborar nuestra receta de hoy, primero vamos a preparar el base, el sable primero en un bol voy a poner el aceite de mantequilla de mantequilla es blanda yo he dejado fuera de la nevera para que se puede trabajar con ella y también azúcar glas es 125 voy a trabajar los huevos con la mantequilla y el azúcar con la mano a mí me gusta dar las galletas aromas no tengo el azúcar avainillado así que se puede utilizar en vez de de vainilla la ralladura de la corteza de limón o también unas gotitas de agua de azahar que hoy me voy a poner pero es al gusto si no, podríais dejarla así solamente o añadir algo para dar aroma a las galletas al sable bueno, que esta masa es de las galletas sable yo voy a utilizarla como si fuera un base para mi tarta de hoy y luego voy a añadir la crema pastelera si queréis la manera como preparar la crema pastelera casera ya tengo en un vídeo colgado la receta de las tartaletas esas mini tartaletas de frutas y crema pastelera luego voy a compartirlo con la receta de hoy para que si queréis preparar la crema pastelera en casa ya tenéis el vídeo ahora voy a añadir la harina tamizada poco a poco mezclando hasta obtener una masa homogénea voy a añadir las gotitas del agua de azahar para aromar para dar aroma al sable la harina más o menos 700 gramos va a entrar en la mezcla del sable así que voy a seguir mezclando con las manos hasta obtener la masa de sable y luego lo dejamos una hora en la nevera a reposar antes de trabajarla para introducirla al horno ya tengo la masa ahora voy a taparla con un papel film y voy a guardarla en la nevera y voy a dejar a reposar una hora ha pasado una hora saque la masa sable y estiré directamente en el molde de este tamaño con ayuda también de una cucharra he dado a los bordes y también aplasté un poco con la mano para que se quede de esta forma ahora voy a introducir al horno precalentado a 170 lo dejamos solamente 10 minutos estos galletas de sable que son delicadas así que no pasa nada que un poco de paciencia y aplastarlas así con la mano y ya está ahora voy a introducirla y cuando cocinamos la masa sable lo rellenamos con la crema pastelera y decoramos con las frutas que tenemos en casa vale querida familia queridos amigos nuestro postre de hoy ya está listo tarta de frutas con sable lo que he hecho es sacar la masa sable del horno he dejado que se enfríe y luego rellené con la crema pastelera y decoré con las frutas que tenía kiwi, milocotones y frambuesas vosotros decoráis como os guste espero que os guste la receta de hoy y animáis a prepararla con vuestra familia y hasta la próxima receta insha'Allah dedico la tarta de hoy para mi querida amiga Laura que es su cumpleaños y deseo que se cumplan muchos años más feliz, con salud y mucho amor hasta la próxima y el Gracias por ver el video.